Mujeres Divinas, volumen 3 Volumen 3 System Music Algo más que música Algo más que música Estás bajo el dominio de J. Cole DJ De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No viadas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Presióname en tus brazos Quiebrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil de decirte adiós Lo que hace muy bien y nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz Sé que el perfume de tu tu vida Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Oh, 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 oh Piesame la습니다 Comenceme nuevamente a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrócalos al viento, ámame una vez más Vete ya, ya, amor Vete ya, ya, amor Vete ya, ya, ya Escuchas, Mujeres Divinas, Volumen 3, The Season Music Producciones Y Alcol DJ Y Alcol DJ Sé que tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo envías un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo arrepinarme y no llamarte más Tal vez yo debo arrepentirme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda tu unidad Que vivan su romance en paz No sé que te loco es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo A ti no te amarás La 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 Mujeres divinas Volumen 3 Volumen 3 Y Alcol DJ Y Alcol DJ Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Abro la ventana Y dejo que me toque el sol Que alegría Otro día Viva En la radio Una voz Una voz Él me grita Él me grita Que tengo en la vida Que tengo en la vida Unos brazos Mujeros femeninos Para la reina de tu vida Mujeres divinas Mujeres divinas Volumen 3 Y dejo Y dejo en la vida Y dejo en la vida Y dejo en la vida Él me grita Él me grita Él me grita Él me grita De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira Mentira Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas calicias Que me estremecieron Señor Tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella En tus pies Besitos Y dejo Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Mujeres Divinas Volumen 3 Pero compréndeme Por favor No ha sido fácil para mí Que lo ha pasado muy mal Ese hombre me ha dejado Pero no lo he olvidado Dame el tiempo necesario Para encontrar de nuevo la fe Porque es justo y necesario Que me sienta por sedar yo Que no hay sueño 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 Que yo era frágil No hay sueño 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 Gracias.